Muy buenas tardes, compañeros y compañeros diputados, con el permiso de la mesa. Este es un tema que ya desde diciembre se ha estado manejando y distorsionando de alguna manera la información. Con esto se está buscando desprestigiar y no dar la información real. Nos hemos dado a la tarea, o su servidora se ha dado a la tarea, de analizar cada una de las documentaciones que hizo llegar la Secretaría de Cefiplan del Estado. Y también para mí es muy importante y siempre lo he manejado el hecho de que la ley sea respetada. Hola, FASEF, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Y hice mis anotaciones para que vean que no son discursos grabados, sino que trato de hacer los análisis con base a lo que leo y lo que me dice la ley. Por eso mi participación la voy a hacer hoy en forma de un cuestionario. Primero, ¿cuál es el argumento legal para llevar a cabo estas aportaciones de recursos? Porque todos dicen, ah, hay deudamiento, no sé qué. Pero pues todo tiene que estar plasmado en la ley. El artículo 34 y el artículo 35, párrafo 1 de la ley de disciplina financiera federal. Y el artículo 25, fracción octava de la ley de coordinación fiscal, el artículo 46 y 47 de esta misma ley federal. Pues ahí, y el artículo 50, perdón, se me olvidaba, ahí se contempla este fondo y esta potencialización de la que se ha estado hablando. Pero, ¿qué es el FAFE? ¿Para qué sirve? ¿Quién se beneficia? ¿Cuál es el porcentaje permitido? ¿Qué cantidad es el número? Y cómo lo reciben los estados o cómo los estados reciben este fondo, que creo que esa es la parte más importante y que hay que puntualizar. ¿Qué es? Es el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas y se destina anualmente en el presupuesto de egresos de la federación. Y ahí tenemos un punto a favor, ¿eh? Se destina anualmente. No te duda. ¿Para qué sirve? Los recursos del FAFE se podrán utilizar, según el artículo 47, fracción 1, en inversiones de infraestructura fiscal, incluyendo la construcción, reconstrucción y conservación de infraestructura, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, etcétera. Porque también durante la información que se ha estado manejando desde diciembre hasta la fecha, se dice que esto es un gran negocio, ¿no? Y que no van a existir tales obras. Pues sí, sí van a existir, porque quien se va a encargar de fiscalizar este recurso es la federación, es decir, el gobierno federal, el gobierno de la cuarta transformación. Y creo que muchos confiamos en eso. Como sabemos, en este caso, el FAFE lo que se está implementando es obra. ¿Quién se beneficia? En este caso se beneficiarán con diferentes obras, 8 de 11 municipios. Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Chetumal, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum. Las localidades de Guadalupe, Victoria, San José de Dios, Guaymash, San Juan Oriente, La Buena Ferre, Río Escondido, San Andrés, Noca, Cafetal y Mahahual. Como podemos apreciar, las y los ciudadanos de estos municipios y sus localidades serán los principales beneficiados de estas obras. ¿Cuál es el porcentaje permitido y a qué monto equivale? El porcentaje o el monto, porque todos dicen, hay 820 millones de pesos sacada de manga de la Secretaría de Finanzas y todo lo que se ha dicho. Bueno, pues este porcentaje o este monto está plasmado en la ley y lo contempla el artículo 35, fracción primera de la Ley de Disciplina Financiera. Este porcentaje permitido por la ley te da la cantidad de 820 millones de pesos. Y con eso aclaramos que no es un tema de corrupción, que no es un tema de todo lo que se ha tratado de desprestigiar desde diciembre a la fecha con este tema. Bueno, la pregunta siguiente es, ¿cómo reciben los estados este fondo? Y aquí es donde yo les pido me presten mayor atención. El Ejecutivo Federal, eso lo dice la ley, es decir, el Presidente, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar garantías de gobierno federal, es decir, el gobierno federal es quien va a generar esta garantía. Le da esta garantía, le da esta confianza al gobierno, a las entidades federativas o a los municipios. A través de eso se podrá otorgar garantías de gobierno federal a las obligaciones constitutivas de los estados y los municipios. Solo pueden adherirse a esta garantía, solo podrán adherirse los estados que cumplan con dos requisitos importantes. El primero, que ya hayan celebrado un convenio con la Secretaría, y el segundo y muy importante, es que no afecten las participaciones federales suficientes que le corresponda conforme a la ley de coordinación fiscal, bajo un vínculo específico de pago y en términos que se convengan con la misma Secretaría. Es decir, en todo momento y basándonos en la ley, es permitido. Con esta autorización, nuestro Estado podrá maximizar el impacto positivo de la creación de empleos y podrá brindar más y mejores servicios de infraestructura y desarrollo social, porque tenemos una tendencia a solo ver lo negativo o a escuchar lo negativo que se dice de algo, pero no nos ponemos a leer ni la ley y nada más basamos nuestra opinión con lo que se dice o con lo que alguien dijo. Pero si ya nos vamos a la ley y leemos y vemos en dónde está plasmado y en dónde está permitido, pues ahí podemos encontrar un canal que beneficie a las y los ciudadanos de Quintana Roo. Las obras que abarcan se han presentado ya a las y los diputados. Las obras serán de movilidad, de comunicación vial, los cuales están estrechamente vinculados al proyecto del Tren Maya, el principal proyecto del gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso para mí es muy importante también aclarar este tema. Los que nos decimos que defendemos la cuarta transformación, debemos de conocer que el proyecto del Tren Maya es uno de los principales proyectos y si no es el pilar de esta nueva administración federal. En reiteradas ocasiones he escuchado decir a muchas personas que estamos endeudando al Estado y esto está muy alejado de la realidad. Con lo que ya mencioné, aclaramos que esto que hoy aprobamos es permitido por la ley. Segundo, no afectamos las finanzas del Estado. Tercero, buscamos la reactivación económica y la creación de empleos. Recuerden, los fondos federales etiquetados no afectan el techo financiero neto. Es decir, en caso de que se quisiera endeudar al Estado, se podría, porque no estamos afectando o no estamos endeudando. Estamos potencializando los recursos del FAF. Segura estoy que las y los diputados siempre estaremos vigilando que el ciudadano no sea afectado y por eso en esta situación actual de pandemia lo que estamos buscando es la pronta reactivación económica. Termino diciendo que para mí también es importante coadyuvar con el proyecto de la Cuarta Transformación y lo he sostenido desde el día en que tomé protesta. Es claro, es claro que en este decreto existe una estrecha colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Por eso, el sentido de mi voto será a favor, porque estoy a favor de la reactivación económica, estoy a favor de la creación de empleos, estoy a favor de que se colabore con el proyecto de la Cuarta Transformación y claro, por supuesto, ¿por qué no mencionarlo? Estamos en contra de los endeudamientos. Pero, y siempre estoy segura que mis compañeras y mis compañeros diputados estaremos aquí vigilantes de que todo este recurso se ejecute donde se tiene que ejecutar. Pero la garantía que tiene que tener el ciudadano quintanarroense principal es que al ser esto un recurso federal, quien estará supervisando y estará auditando que este recurso en realidad llegue, es el mismo gobierno federal, quien estará muy vigilante. Es cuanto y muchas gracias.